Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.5 El fin está cerca. Dios invita a la iglesia a poner en orden las cosas que quedan. Colaboradores de Dios, ¿estáis facultados por el Señor para llevar a otros al reino? Habéis de ser los agentes vivos de Dios, conductos de luz para el mundo, y en derredor vuestro hay ángeles del cielo, enviados por Cristo para sosteneros y fortaleceros mientras trabajáis por la salvación de las almas. Destacaos como separados y distintos del mundo, como personas que están en el mundo, pero que no son de él, y reflejad los brillantes rayos del sol de justicia, siendo puros, santos y sin contaminación, y haciendo brillar con fe la luz en todos los caminos y vallados de la tierra. Despiértense las iglesias antes que sea eternamente demasiado tarde. Asuma cada miembro su obra individual y vindique el nombre del Señor que lleva sobre sí. Que la fe santa y la ferviente piedad reemplacen la pereza y la incredulidad. Cuando la fe eche mano de Cristo, la verdad deleitará el alma y los servicios religiosos no serán áridos ni carentes de interés. Diariamente tendréis una rica experiencia mientras practiquéis el cristianismo que profesáis. Se convertirán los pecadores. Ojalá que todos se despertaran y manifestaran al mundo que su fe es una fe viva, que aguarda al mundo una crisis vital y que Jesús vendrá pronto. Dejemos ver a los hombres que creemos estar en los límites del mundo eterno. La edificación del reino de Dios queda rezagada o fomentada de acuerdo con la infidelidad o la fidelidad de los agentes humanos. La obra queda estorbada cuando los agentes humanos no cooperan con los agentes divinos. Los hombres pueden orar, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10 Pero si en su vida no actúan de acuerdo con su oración, sus peticiones serán infructuosas. Pero aunque seamos débiles sujetos a error y pecado, el Señor nos ofrece asociarnos con Él. Nos invita a colocarnos bajo la instrucción divina. Uniéndonos con Cristo, podemos realizar las obras de Dios. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene.